El orden simbólico se ha visto sacudido desde que la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia viral en marzo del 2020. En lugar de un mundo después del coronavirus, me gustaría hablar de un orden postcolonial, o como un orden postcolonial, para también incluir las varias perspectivas, por ejemplo, mexicanas. He introducido el concepto del orden postcolonial, que supone que el nuevo coronavirus probablemente nunca desaparecerá, sino que se infiltrará en las estructuras sociales, que las medidas tomadas para combatir el virus son en sí mismas riesgosas y que en algunos casos ya han producido y están por producir grandes daños colaterales en todo el mundo. Es la primera vez en la historia de la humanidad. Estamos frente a una coordinación de acción global de toda la humanidad. Esta es la verdadera pandemia. En vista de los peligros médicos, se hizo evidente de inmediato un consenso en la sociedad, en su conjunto, en la forma de una ola gigantesca de solidaridad, interpretada en el sentido de que es nuestra obligación incondicional hacer todo lo posible a casi cualquier precio económico y cultural por proteger a las personas particularmente amenazadas del curso grave de la enfermedad y, por lo tanto, también para proteger nuestro sistema de salud de su saturación. A esta visión moral dialéctica que tiene dos lugares, un lugar muy progresivo y un lugar muy regresivo, la llamo el imperativo virológico. Debemos y podemos permitirnos reconstruir el orden global en términos de objetivos moralmente justificables e incluso éticamente deseables. Lo que es posible para contener una pandemia viral no puede ser imposible para prevenir la crisis climática, mucho peor y los diversos agravios que asolan a miles de millones de personas con pobreza extrema y escasez de suministros. Mi visión positiva para el futuro se refiere a que hemos reconocido que somos capaces de progresar moralmente. El progreso moral consiste en hacer visibles los hechos morales parcialmente oscurecidos también para quienes se beneficiaron, directa o indirectamente, de mantenerlos en secreto. Los desafíos morales más urgentes del siglo XXI sólo pueden superarse si eliminamos los frenos de la ética local tradicional en favor de una perspectiva genuinamente cosmopolita y, por lo tanto, universalista. Necesitamos, evidentemente, una solidaridad universal. La actual crisis del coronavirus es sólo un presagio de una situación de crisis incomparablemente más peligrosa. La crisis ecológica, palabra clave, cambio climático, extinción de especies, etc., representa una amenaza existencial real para los humanos también. La ética, la disciplina que estudia los valores morales, es una disciplina científica en la misma manera, con la misma, digamos, dignidad epistémica que la física o la química. El capitalismo de 2019 ya no existe. Lo que existe en este momento es un nuevo, ya es un nuevo capitalismo todavía no definido. Mi título para el capitalismo del futuro es el capitalismo, o digamos, el mercado del bien.